Con el mismo sabor que lo distingue, Brandy Don Pedro le presenta su licorera edición limitada. Para atesorar en estas fechas el sabor y calidad Don Pedro que usted ya conoce. Don Pedro, el Brandy que tiene el don, le desea como siempre lo mejor en estas fiestas. Evite el exceso.